Como vimos, García Luna fue el secretario de Seguridad Pública bajo Felipe Calderón, quien esta noche contestó tras el veredicto de culpabilidad de su exfuncionario. En una carta publicada en Twitter, se desmarcó de las acciones de García Luna y resaltó lo siguiente, que como presidente luchó contra la delincuencia y que jamás negoció ni pactó con criminales. Dijo que cumplió e hizo cumplir la Constitución y la ley y defendió a las familias con toda la fuerza del Estado. También dijo que actuó contra la delincuencia, combatió a los que amenazaban a México y su política de seguridad, dijo, sí dio resultados.